Tengo 29 años y aún estoy soltera. Y en este video te voy a contar por qué esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Este mundo nos vende la idea de tener una relación y encontrar una pareja con la cual construir una vida como uno de los mayores, si no es que el mayor símbolo de éxito, de realización personal, ese premio, esa meta a conquistar, ese final feliz. Parece que siempre estamos buscando historias de amor. En las películas, en los libros que leemos y en nuestras vidas. Y no es más importante que encontrar esa pareja y vivir esa historia de amor. ¿Vivir esa historia de amor conmigo misma? No sé cómo funcionan las matemáticas del universo para decidir quién conoce el amor de su vida a los 13 años, pero a mí la experiencia que me ha tocado ha sido durar mucho tiempo soltera por periodos largos de tiempo y la mayor parte de mis 20s he estado soltera. Lo he aprovechado demasiado y se ha convertido realmente en un superpoder y me ha ayudado a mí convertirme en la persona que soy hoy. Aunque este es un tema universal, sé que hay muchas diferencias entre lo que significa estar soltero a cierta edad para los hombres que para las mujeres. Naturalmente, mi perspectiva es una mujer y desde ese lugar lo voy a estar abordando, pero pienso que los temas de este video son relevantes para cualquier persona que esté soltera y tal vez no le esté viendo el lado positivo a las cosas. Así que interrogué a varios de mis amigos hombres para que ellos también me dieran su punto de vista de cuáles son las mejores partes de estar soltero y cómo realmente aprovecharlo al máximo. Vamos primero a establecer unos cuantos hechos. Primero que nada, que la probabilidad estadística de que conozcas a alguien eventualmente es sumamente alta y la presión muchas veces no viene tanto de quién, sino de cuándo. ¿De cuándo tenemos esta expectativa de que tenemos que conocer a esa persona? Otro hecho es que nuestra esperanza de vida es mucho mayor que lo que era antes. Antes la gente se moría a los 50, a los 60 si bien les iba. En la actualidad muy fácilmente vives 80 años y probablemente en los próximos años esto va a seguir subiendo y quién sabe, tal vez vivimos hasta los 100. Pero supongamos que vives hasta los 80 y supongamos que en viudas, no sé, 5 años antes de morir. La edad socialmente adecuada o esperada para casarte, o por lo menos en México, de donde yo soy, es antes de los 30 para las mujeres. Si me casara a los 30, que sigue siendo apropiado, pero ya es considerado tarde, entre comillas, estamos hablando de que yo estaría con mi pareja 45 años, que son 15 años más que los que yo duré siendo mi propia persona individual. Pero de esos 30, realmente, ¿cuántos tuve para mí? Probablemente 10, probablemente mis 20, que son en los que ya tengo más independencia, más autonomía, probablemente ya vivo solo, ya me fui a mi casa. O sea, 10 años de vida, 10, solo para mí, solo 10, y 45 con una pareja. Así que no es ninguna sorpresa que la primera razón por la que está bien padre estar soltero y que fue algo que fue un consenso entre todas las personas que les pregunté, es que es una gran oportunidad para conocerte realmente a ti mismo. Y sí, te vas a seguir conociendo toda la vida, te vas a seguir conociendo con la persona con la que estés, pero justo cuando tienes una nueva persona, te conoces mucho a través de su perspectiva. Tu pareja es un espejo y a través de ellos aprendes. Pero cuando no tienes a esa otra persona, cuando no tienes ese otro espejo, el espejo eres tú mismo. Y no tienes de otra más que verte en el espejo y conocerte realmente a ti mismo, conocerte por ti, a través de tu propia perspectiva. No informado por la perspectiva que alguien más tiene de ti y que de alguna manera, aunque tengas mucha individualidad y aunque no lo quieras, cuando tienes una pareja te mezclas un poquito y tomas también sus ojos para verte y entenderte a ti mismo. Tomas también la opinión de la otra persona para afirmar o descartar tus propias opiniones, tus propias creencias. Es como un ping pong de ideas y creo que es de las cosas más maravillosas de tener una pareja, justo tener ese equipo, tener ese aliado con el cual estar haciendo este intercambio e ir enriqueciendo. Tu propia opinión, la de la otra persona y una en conjunto, que es realmente el proyecto. Pero creo que es muy importante tú por ti mismo saber cuál es tu opinión, cuáles son tus creencias, cuáles son tus convicciones, qué es lo que es realmente cierto para ti. Y los solteros los tenemos que hacer solos. Y sí puede ser más difícil y sí puede ser muy incómodo, pero es también muy enriquecedor porque te da un sentido de tu individualidad y de cuál es realmente tu autenticidad. Todos estamos aquí solos, nuestro propósito es individual y venimos a vivir nuestra vida. Tú veniste a vivir tu vida, a darte cuenta de que estás tú hecho, cuál es tu propósito, de qué se trata tu vida. Y si le estás poniendo todo el peso de que de lo que se trata tu vida es de compartirla con alguien más, te estás privando y te estás quitando una parte muy importante que al final es tu propia historia contigo mismo. También cuando estás soltero y pasas mucho tiempo solo, la verdad es que no te queda de otra más que llevarte bien contigo mismo y hacer paz contigo mismo, aprender a disfrutar de tu propia compañía. Y al decir todas estas cosas, no es con intención de apuntar a los que están en una relación a decir que ellos no saben disfrutarse a sí mismos, pero sí conozco a mucha gente que no puede estar sola y que por eso están corriendo de relación en relación y en relación y nada más se dan cinco minutos solos y otra vez se dan cuenta que no pueden y buscan otras relaciones. Crear una buena relación contigo, disfrutar tu propia compañía, tener un diálogo interno positivo es de las cosas más poderosas que puedes hacer porque te puedes parar en tus dos pies a decir esta soy yo la persona que soy y de esta manera me presento en el mundo. Otro gran beneficio es que puedes ser egoísta y yo creo que el egoísmo lo tenemos malamente, muy mal visto. Creo que es muy contextual y creo que es diferente un egoísmo de ponerte por encima de los demás y considerar que tú eres más importante que los demás a simplemente reconocer que la persona más importante de tu vida y la historia que tienes que vivir es la tuya y definitivamente cuando estás en una relación no puedes ser tan egoísta. Tienes que considerar a la otra persona, tienes que hacer acuerdos, tienes que ver por el bien de ambos, tienes que hacer ciertos sacrificios o moldear tu visión o tus deseos para acomodar la visión conjunta. Cuando estás solo eso no existe. Todo es para ti, el 100% de tu tiempo es para ti, tu dinero es para ti, tus ideas son para ti, tus gustos son para ti, lo que quieres comer, lo que quieres cenar. En todo momento todo es para ti y eso es algo súper bonito. Sobre todo para las mujeres siempre he estado súper idealizado este concepto de ser súper entregada y de ser muy selfless, como dice la palabra en inglés. Pero si dividimos la palabra en inglés, self es el ser de tú mismo y less es menos. O sea, está implicando que eres menos tú, que te entregas a ti, que eres menos de ti misma y tenemos glorificado este concepto. Me parece loquísimo. A mí el hecho de poder ser egoísta con estos años y de poderme poner a mí misma enfrente y no en un egoísmo que haga daño, simplemente en un egoísmo que me honra a mí, que honra mis necesidades, que honra mis límites, que honra mis gustos. Y ni siquiera tiene que estar justificado de esa manera, simplemente porque puedo y porque quiero. Y extender ese egoísmo incluso a sí voltearte a ver a ti mismo y ver todo lo que tú aportas. Y como aparte te conoces al máximo porque estás soltero y tienes esta independencia, tienes esta buena relación contigo mismo, te vas valorando a ti más. Aumenta tu valor y tu percepción de ti mismo. Te pones más piqui, tienes estándares más altos, que eso también puede ser percibido como egoísta, pero reconoces que estar solo es mejor que estar mal acompañado y te puedes dar ese espacio a ti y esas circunstancias para realmente convertirte en la persona que tú quieres ser y en la persona que tú viniste a ser al mundo. El siguiente punto creo que es mi favorito, que es que cuando estás soltero, no estás esperando a que nadie más te llene. En cambio, tienes la oportunidad de llenarte de ti mismo. Y esto puede significar muchísimas cosas. Y ese es el punto, que para cada quien es diferente y que cuando estás soltero tienes la oportunidad de definir qué significa esto para ti. Esto puede ser explorar una carrera profesional que te haga sentir súper exitoso y súper orgulloso de ti mismo. Meterte a hacer hobbies. Esto puede ser y probablemente va a ser, porque creo que es indispensable cuando estás soltero, trabajar en ti mismo. Darte un clavado hacia adentro, ya sea en terapia o en cualquier otra manera y escarbar y darte cuenta de cuáles son esas cosas que te limitan, cuáles son tus traumas, tus dolores, y poder realmente sanar y brindar luz a estas partes oscuras. Y el simple hecho de que esa luz crezca te va a ir llenando más de ti, más de amor, más de completud, de satisfacción. Llenarte de ti también puede ser explorar cuál es tu propósito de vida, porque sí, todos tenemos un propósito de vida y es tuyo. Te puedo asegurar que tu propósito de vida no es ser ni mamá, ni esposa, ni esposo. Sí, obviamente, estas personas y estas relaciones después van a contribuir a este propósito de vida, pero esta época de estar soltero es ideal para explorar y para descubrir qué significa eso. Para probar un camino, no funciona probar otro, no funciona probar otro, hacer y deshacer y tener este terreno y este campo de juego en el cual las únicas reglas son las que tú mismo te pones. Llenarte de ti tal vez puede ser adquirir independencia económica, que te vaya súper bien en tu trabajo, comprarte cosas lindas, regalártelas a ti, llevarte a ti mismo en estos dates, en estas citas, darte estos regalos que te gustaría que una pareja te diera y al hacer estas cosas te vas a ir dando cuenta que no necesitas a la pareja para que todo eso suceda, que no tienes que absorciar ni tu felicidad, ni tu éxito, ni tus cosas materiales y que al revés, cuando te las das a ti mismo y cuando eres independiente en este mundo y puedes ver por ti, eso te da mucho más autoestima, mucho más seguridad, mucho más amor propio y eso te llena. Y entre más lleno estés de ti, menos van a tener importancia o protagonismo esas partes que se sienten vacías, que son las que nos convencen de que tenemos que llenar ese hueco y muchas veces lo más fácil es hacerlo con otra persona. Hablando de las medias naranjas, hay otra analogía que me encanta que dice que no somos una media naranja porque no somos mitad de nada. El decir que somos mitad está asumiendo que nos falta la otra mitad. En cambio, es como si fuéramos eslabones. Yo soy un eslabón completo, la otra persona es otro eslabón completo, se juntan, se entrelazan y si acaso se separan, se separan y cada uno sigue siendo el eslabón completo íntegro que era. Otro gran regalo que da la soltería es mucha independencia. Independencia para viajar, independencia para moverte, hacer lo que quieras, vestirte como quieras, expresarte como quieras, conocer a las personas que quieras, relacionarte de la manera que quieras, reinventarte, adoptar nuevos hobbies, explorar esto, explorar aquello. Que claro, la idea siempre es mantener independencia dentro de una relación, pero es muy natural que cuando estás en una relación se empiezan a tomar estos planes más como en equipo. ¿Cuál es nuestro círculo de amigos? ¿Qué nos gusta comer? ¿A dónde nos gusta salir? ¿A dónde nos vamos a ir de viaje? Y se van perdiendo estas oportunidades de hacer cosas por nosotros mismos. También como ya tenemos a otra persona que ya nos conoce y nos tiene definidos de cierta manera, luego es más difícil salirnos del molde o seguir creciendo o poder seguir experimentando porque mi persona ya me conoce como soy y así es como me quiere y así es como le gusto. Creo que una muy obvia que nos limita es el relacionarnos con nuevas personas del sexo opuesto o del sexo que sea nuestra preferencia. Siempre está esta parte de darle su lugar a tu pareja o de qué tanto dejas entrar o qué tanto dejas que se desarrolle una amistad o cualquier tipo de relación con nuevas personas que conozcas. ¿Y qué deja tú si va a haber atracción o no atracción o interés o no interés? Es el simple hecho de conectar con personas nuevas, tener conversaciones, que haya esta apertura para presentarte como eres y para que otra persona también se presente como es sin estos filtros, sin estos parámetros o delimitaciones. Creo que como mujer no puedo no mencionar la independencia económica también. Para mí ha sido algo fundamental y yo siempre lo tuve en mis planes. Para mí siempre mi desarrollo profesional y ese proyecto personal ha estado como una de mis mayores prioridades. El hecho de tener independencia económica y de ver y observar a muchas de mis amigas y a muchas mujeres que su esposo es su proveedor y que dependen completa o casi completamente de ellos para comprarse o regalarse cosas o así. Sí creo que es un punto a favor muy grande tener esa independencia económica. También pienso que cuando ya lo probaste y cuando ya te demostraste a ti misma que sí puedes y que puedes generar dinero y que puedes crear impacto, es un estado y una autonomía que probablemente vas a seguir buscando incluso dentro de tu pareja y eso te da muchísima libertad. Creo que no es ningún secreto que dentro de las relaciones hay mucho control muchas veces por parte del hombre hacia la mujer porque es el proveedor y aunque no consideremos ese tema de poder, el hecho de ganar tu dinero, de proveerte a ti misma, de poder rentar tu casa, mueblarla, comprar tu comida, pagar tus viajes, es lo más empoderante, lo más lindo. De verdad, yo se lo deseo a todas las personas. Y bueno, por el lado de los hombres que lo más natural es que seas el proveedor, también estos años de soltería es gozar todo tu dinero para ti mismo, a consentirte realmente a ti y darte esos lujos, esos regalos que a lo mejor el día de mañana vas a tener que sacrificar un poco para proveer para tus hijos, para tu esposa. Y bueno, como resultado de estos puntos anteriores que menciono, creo que cuando estás soltero mucho tiempo o suficiente tiempo, lo que sucede es lo siguiente. Te conviertes en una persona mucho más entera, mucho más seguro de ti mismo, no solo en el tema de seguridad, sino en conocerte a ti mismo, saber quién eres, saber qué aportas, saber cómo eres, saber qué es lo que te gusta, tener una noción de quién es la persona que eres para también saber qué es lo que estás buscando y qué es lo que necesitas que la otra persona en tu relación te aporte. Si solo me meto en una relación por el hecho de meterme en una relación, ya que esté dentro, no es tan fácil. Las cosas ya no son color de rosa y la historia de Hollywood es una fantasía. Te vas a topar con otro humano que tiene sus defectos, que tiene sus imperfecciones, que a lo mejor no es un buen equipo, que a lo mejor te jala hacia abajo, que a lo mejor tiene miles de temas por trabajar y que como tú tampoco los trabajaste, eso fue con lo que te hiciste correspondiente. Cuando tienes este tiempo contigo, este tiempo para trabajar en ti, este tiempo incluso tal vez para trabajar, el por qué me duele tanto no tener una relación, te hace voltear a ver a dónde están esos vacíos para llenarlos y cuando los llenas, te haces una persona mucho más completa, tienes mucho más que ofrecer y además sabes qué tienes para ofrecer. Te conviertes en estos famosos high value men o high value women y en el universo todo es vibraciones, nos hacemos correspondiente con lo que está en un mismo nivel energético que nosotros. Entonces, si tú te vas elevando, si trabajas en ti mismo, si trabajas en cenar, vas elevando este nivel vibracional y te vas a hacer correspondiente con personas que te empaten, que estén en ese mismo nivel de trabajo personal, que también sean más completos y puedes entrar a una relación a un espacio muchísimo más sano y de realmente crear un equipo y de estar ahí los dos desde su integración individual para ahora crear un proyecto juntos que puede ser mucho más fuerte que si se unieron para completarse a sí mismos. Cuando pasas el punto y muy probablemente va a llegar de la desesperación o de la incertidumbre o de este miedo de no encontrar a nadie y sigues trabajando en ti y haces paz con la situación y haces paz con estar contigo, ahora sí que las elecciones que tomes de pareja van a ser desde un lugar mucho más alineado. Así que esas fueron mis razones y las de mis amigos de por qué estar soltero es padrísimo, es un gran superpoder y es una gran oportunidad y si a ti te ha estado costando trabajo el hecho de estar soltero y estás tratando de apresurar el proceso de conocer a alguien y entrar a una relación entonces pregúntate qué de todos estos puntos que toqué en este video te falta por explorar o no has indagado en ellos lo suficientes, ponte a trabajar en ellos, llénate más de ti y te aseguro que la siguiente persona que atraigas va a ser alguien mucho más alineado contigo. Si te gustaría escuchar una versión más extensa de este tema y esta conversación subí también el episodio de podcast completo, te lo voy a dejar linkeado en la descripción. Espero hayas disfrutado de este video, compártelo con alguien que crees que necesite escuchar esto, comenta si crees que me faltó algo más y no te olvides de suscribirte. Bye. Bye. Adiós.